Hola, estoy aquí en mi coche porque bueno, acabo de llevar a mi hijo a la escuela y ahorita voy al gimnasio entonces no quiero ir al gimnasio con esta cara de zombie, no quiero espantar a nadie y en parte pues porque uno se tiene que sentir bien, o sea, más que nada entonces me voy a poner la BB Cream, obviamente no me voy a super maquillar para hacer ejercicio me gusta ir con una carita decente y esta es una cremita realmente, entonces también como no me alcancé a poner crema porque salí corriendo, porque había mucho tráfico yo siempre cargo palitas húmedas en el coche, nunca te pueden faltar en la vida, en ningún lado ok, ahora me voy a poner este, voy a tapar un poquito las ojeras que están de terror terror, 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 pero lo voy a hacer con este, un corrector en polvo, es color Fabulous es así como que tiene como saledito, lo voy a poner muy poquito, nada más para tapar esta terrible ojera ahora vamos a ponernos un poquito de colorete o sea, yo pintándome en plena calle, que tal es que en el estacionamiento del gimnasio es muy oscuro entonces nunca me hubieran visto nada, ni yo me veo, ni esto es para dar un poquito de de color, para que uno no se vea tan blanca o como, no sé y ahora me voy a poner este, el Lip Bonbons, que es un bálsamo para los labios buenísimo, porque aparte hay de diferentes colores y es un bálsamo pero con un pequeño color te hidrata, este color es Red Velvet Cake muy lindos, hay muchos colores y voy a poner el Epic Máscara nada más en las puntas de mis pestañitas para que me las levante un poquito lo ideal es hacer ejercicio, hacer absolutamente nada del maquillaje porque finalmente sudas y demás, yo no sudo tanto pero bueno, uno que ya no tiene la edad como para ir con la cara lavada como yo, verdad, que tiene pues imperfecciones y cositas que tapar pues esta sería una opción es una cremita con color que es la BB Farbless no les dije es el color Honey corrector en polvo un bálsamo labial y máscara de pestañas y bueno, ya estamos un poco más decentes gracias, bye bonito día empiecen empiecen gracias 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 ya terminé mi clase de spinning mi clase de ropa y este no se me ha corrido ni el rímel ni la BB Farbless así que todo bien qué boo haba chack 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 ¡Gracias!